No quiero ver tu cara ni tu casa Saber quién eres para qué Me basta con tu mirada Si en ella puedo leer Y puede que, sentado en una barra O de pie en algún café Mis ojos siempre buscan tu mirada Hasta el amanecer Y yo quiero que se mezclen los sudores Y recorrer tu pie Ven hoy a mi cama esta noche Y arderá mi cuartel Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Voy a cantarte Mil canciones Ya va a dar de tu ser Que tú, que tú Ya eres música en mi mente Hasta el amanecer Y si algún día El susurro de una voz Me arrastra lejos de ti Llevaré Parte de ti Parte de ti en mi mente Parte de ti en mi ser Hasta el amanecer 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 Gracias por ver el video Muchas gracias